Andale mi primo, vamos a continuar con los temas del repertorio, temas que tenemos Para que nos acompañe a ustedes, a la gente que nos está acompañando en esta noche Con cariño, saludamos, se llama, se llama fin de semana y esto dice Los de Cachucha de mi mañana Allá para los que se llenan con cariño, les saludamos Mi primo, somos los de Cachucha ya Te compré las flores más bonitas en el ato Traigo una cuarenta por si te quiero un gato El dinero que yo traigo a mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí robando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es de noche o de madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el salvo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a robar 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 No te pienso robar Vivo los momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Préstame una copa mientras prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es de noche o de abogada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te cuento el salón Para que me mariques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar André, que todos los sentimos que tenemos con cariño La gente que está bailando el centro de la pista Le enviamos el saludo especial a nuestra quinceañera Muchas gracias por la invitación Primo, continuamos con más música No te voy a rogar, no te voy a rogar